Esto es Lleida y esto son trampas ciclistas que podrían haber matado a más de un biker. Estaban dentro de un bike park, es decir, una zona exclusiva para ciclistas. Pasó hace unos días y es una noticia más de estos asesinos que ponen clavos, pinchos y alambres para decapitar a los ciclistas. Si encontráis alguna de estas trampas, importantísimo quitarlas para que no pillen a nadie y denunciarlo a la policía, porque el cabrón que las ha puesto se acabe pudriendo en la cárcel.